Los residentes de la calle Fello Turei gritan de felicidad al ver el arreglo que se le ha hecho a esta calle. Una calle que anteriormente era un dilema, porque usted no podía ni transitar por ella. Si usted puede ver, ya se le han hecho las aceras, se le hicieron los contenes, se le faltan las aceras. Y los residentes están más conformes, están más tranquilos, porque se le ha buscado una solución. Quizás no la solución que los residentes querían, pero a raíz de que esa estancia infantil está ubicada en esta misma calle, pues se vieron compelidos a iniciar los trabajos en esta calle y dejarla lista y preparada para asfaltar. Los residentes, con lo que hemos compartido, se sienten bastante conformes, se sienten contentos, porque además de esto, a esta calle se le entraron tuberías, tuberías para drenar el agua por debajo, porque en la misma esquina de la estancia infantil, un punto donde se acumula bastante agua, pero ya eso no sucederá. Miren, como usted puede ver, miren hacia dónde se trajo la tubería por acá, José Luis, hasta donde tenía que traerse. Mirenlo ahí, se empalmó con ese drenaje pluvial que había hecho el Ayuntamiento Municipal y se arregló la calle Fello Turey hasta este punto acá, como usted puede notar. Los residentes van a contar con la fortuna de que se les estará asfaltando esta calle prontamente y nosotros queremos estar presente, queremos estar pendiente para cuando definitivamente se inicie el asfaltado en esta calle, ya que nosotros, como medio de comunicación, en muchas ocasiones, múltiples ocasiones, hicimos sendos reportajes acá en esta calle, José Luis, y de verdad que nos sentimos bastante conformes por esto. Los residentes están contentos, están conformes, porque ya no van a tener que caminar sobre el lodo. Vamos a preguntarle a la doña, ya no va a tener que caminar sobre el lodo porque al menos han arreglado la calle. No, 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 ya está todo bien. Digamos que todavía no han terminado de echar la acera, pero está mejor que como estaba. Pero está mejor que como estaba. Está mejor, porque había mucha agua parada y ya no se está parando el agua, mucho lodo. Basura. De todo había mucho. Mucha hierba. De todo había mucho. De todo había mucho, pero ya está muy bien. Está mejor, mejor. Esto a raíz de la estancia infantil que le hicieron, pero por lo menos se hizo todo. Sí, se hizo todo, aunque fuera ya. ¿Y no irán a terminar de la acera esa? La van a terminar. La van a terminar, ok. Entonces ustedes como residentes se sienten conformes ya por estos trabajos. Sí, estamos mejor ya. Muy bien, sí, conformes. Hay que esperar el asfalto ahora. Ah, eso falta todavía, el asfalto. Claro, para completar la felicidad. Claro, que sí, que estemos bien, mejor. Así es, muchísimas gracias. Ok, ok. Se acabó el polvo en la fecha de Durek. Sí, por ahora. Muchísimas gracias. Ok. Así es, hemos compartido con una de las personas residentes de acá, de la calle Fello Turek, en el barrio de Villacerrí. ¿Qué es lo que le digo? Muchos de ellos se están bastante conformes, porque ya usted tiene una idea de cómo era antes y cómo es ahora. ¿Cómo era antes? Bueno, por esta parte, justamente donde va la señora, era difícil caminar, era difícil pasar cuando llovía, por la cantidad de limo, de lodo, de hierba, de basura que se acumulaba en esta calle y sencillamente ellos pedían que se le pusiera atención, que de una vez y por todas esta calle fuera terminada. Y ya se ha cumplido, ya se ha cumplido, horas públicas, ha llegado a esta calle, la ha dejado preparada, le ha hecho su tubería para drenar el agua por debajo y solo falta que se terminen las aceras, porque ya los contenes están hechos. que dice la señora, está mejor ahora que antes, solo se esperamos, o esperan ellos, que se les traiga el asfaltado a esta calle Fello Turek. Le vamos a estar dando seguimiento hasta el final. Siga usted en YesTV y recuerde, no le cambie.